Tengo buenas y malas noticias para vos La belleza es lo que te da felicidad Si todo gira en el shopping discosé Tu belleza es el shopping discosé Que no se la quiere complicar, que la pasa a Henry por arriba, se la lleva a Alistón Vuelve en la barra Centurión, ahí están los empujones, la saca Centurión de zona de peligro Si vas de gira en el shopping discosé Tu belleza es el shopping discosé ¡Vale! ¡Gracias! 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 y que va a buscar el centro. El capitán Centurión se va al ataque desde la defensa. Esperando al signo más en el camino la bella señora está desencarnada cuando la noche es más oscura. Juan, aquí va a tirarle el centro. Se apoya una falta en el área. Hice un codazo accidental me parece. Miñegas que se apoya con Centurión. Centurión que se quiere ir al ataque antes que se la pasa. No puede condenar. Pero es más chiquito y suelta. Ahí la dice. Se pierde el balón. La tiene ahora otra vez. El jugador se apoya. La pasa para atrás. La otra vez. La otra vez. La otra vez. Y de serpientes que son todo el tesoro Tan veloces son Como rovesas y veloces Uniendo el acelerador Atragantado Atragantados por los licores Soplando grasas en tu corazón Vas a robarle el dolor, te hablo así Adorándolo como quiere el engañador Sin tus banderas, sedas de sedas, que guardan nombres en tu corazón. Este asunto está ahora y para siempre tu mano tenés. ¡Oh, oh, oh! Este asunto está ahora y para siempre tu mano tenés. Este asunto está ahora y para siempre tu mano tenés. ¡Gracias!